Bueno, bye. No, 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 Luna. Luna, el doctor no es cierto. ¿Es mentira esto? ¿Viste cómo se puso a estar nervioso así? Bueno, me voy con mi... Sí, era mi amiga. Bueno, me voy. Bye. Simón. ¿Y si? ¿Y si esa... ¿Era su novia? No, 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 es imposible. Él es demasiado serio. ¿Te lo imaginas a novio? Hola, te traigo unas flores. ¿Quieres un chocolate? Bueno, ¿por qué no, Simón? Tal vez y quizá la volvemos a ver pronto.